Ah, hola, hola amigo, o bueno, más conocido como Superrayo, de seguro tú, tú has visto el éxito de Cars XRs, ¿no? Pues bueno, yo soy el creador de esa película, así que, así que quiero que te quedes a ver este video para que veas todas las curiosidades de mis películas. Hola, Superrayos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy venimos con un video diferente, y ahora sí, tranquilos, no te vayas, amigo, por favor, ve este video. Se trata de Cars, por favor, no te vayas. Bueno, no solo de Cars, bueno, mis películas algunas son de Cars. El caso es que el día de hoy voy a contarles, este, las curiosidades de mis películas. Así es, tiene muchas curiosidades que, tengo muchas curiosidades que contarles sobre estas películas, que a muchos de ustedes les han gustado, las han llamando leyendas, algunas no les gustaron, pero bueno, todas esas películas que han visto de mi canal, verán las curiosidades, o easter eggs también. Así que, pues bueno, este, si tienes un gran ojo, amigo, de seguro, una de las cosas que has visto de mis películas, también lo verás aquí en este video, así que, atento. Entonces, pues bueno, comencemos con el video. ¿Sabías que La aventura de los peluches antes no iba a ser una película, como están acostumbrados? No, amigo, iba a ser un cortometraje. Así es, iba a tener solo dos partes. Entonces, la última parte no era como la historia que estaban acostumbrados. No, no, para nada. La historia se iba a tratar donde eran que los peluches llegaban a mi cama y que enviaban a todos los peluches a la sala. Tirándolos de las escaleras. No sé, de niño era raro, no tenía imaginación. Bueno, sí tenía mucha imaginación, pero en ese cortometraje, no. Pero bueno, el caso es que eso iba a tratar, o sea, iban a llegar a la sala y listo, ya, papá, termina la historia. Entonces, luego mi hermanito me dijo, oye, Gerardo, no, no, que no sea así, que sea una película. Y pues le dije, pues bueno, le voy a pensar y pues, ¿qué creen? Los peluches terminó siendo una película. Eso sí, primero fue en partes, porque mis tres películas, 1, 2 y Carreras Go, no fueron películas completas como están acostumbrados. Por cierto, esas películas fueron subidas completas por el aniversario que cumplimos cinco años. Entonces, pues los peluches tuvieron 13 partes antes de que fuera completa en cuatro años. ¿Sabías que Carreras Go y la aventura de los peluches tienen el mismo logo? ¿A qué me refiero con esto? Que los dos tienen la misma letra. O sea, si comparas con las letras, por ejemplo, si ves las dos imágenes, te darás cuenta que los logos son diferentes, pero no más que son de diferente color y de diferente título. ¿Sabías que la aventura de los peluches antes fue un éxito? Así es. En 2017, la aventura de los peluches fue una película muy querida para muchos y por eso en ese momento me pidieron mucho la secuela en que en ese mismo mes saqué la secuela. Vaya, no era tan bueno haciendo fechas, pero tristemente ahorita que ando haciendo películas de Carreras, ya los peluches ya no son importantes y desde que salieron las dos partes completas, digo, las dos películas completas, ya no han tenido el mismo éxito que antes. Así que esperemos que la 3 le vaya bien o el próximo corto navideño, esperemos que le vaya muy bien. ¿Te acuerdas de este Freddy? Yo solo vine aquí porque me dijeron que iban a dar pizza gratis. ¿Qué haces aquí? ¡Adiós! Pues bueno, ese Freddy, ese mismo Freddy, lo podemos ver en la segunda película. ¿Sabías que en la aventura de los peluches 2 aparece Punchy White Paul? Sí, así es. Está ahí. Eso no me lo esperaba. De hecho, hay una pelea en el bar, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues bueno, esa escena también la podríamos ver en Carreras Go, que también sucede una pelea en el bar. Y es algo que yo no sabía. Quiero agradecerle a Maximiliano, que está aquí, agradeciéndole. ¿Por qué? Porque esa curiosidad yo no la sabía y pues, apenas me doy cuenta. Hay otra curiosidad también. Cuando los peluches van a ir a la tienda, te darás cuenta que la canción que suena es una canción que suena también en Carreras Go. Otra cosa que yo no sabía. ¿Y ustedes sabían que Carreras Go tardó mucho en salir? Así es. De hecho, en mi primer video es el trailer que había hecho de chiquito de Carreras Go. Y de hecho, iba a ser como de otra historia. Pues bueno, después de Cars 3, ahora como que se me ocurrió copiarla. Esto es un mal chiste, ¿verdad? Pero ya en 2019 salió la primera parte y pues ya un año después salió su versión completa. Pues no crean que ya ha sido la única película en mi canal que ha durado mucho en salir. Para nada, amigo. La verdad es que El Reino Loco le ganó, ya que la película El Reino Loco la confirmé en 2017. Y entonces va a salir para 2022 y entonces serían 4 años de confirmación. Bueno, no. 5 años de que se confirmó. Al principio de Carreras Go había una escena donde aparecía Mickey Sote con su auto. Pero ya en su versión completa tuve que borrar esa escena porque no tenía nada que ver en el mundo de Cars. Entonces, easter egg escondido. O bueno, easter egg perdido. ¿Y sabían que Carreras Go aparece dos canciones que yo hice? Así es. La verdad es que esas canciones las quería subir a YouTube pero luego dije mejor no las subo porque luego me las van a robar y no me van a darme créditos. Pero aquí les dejo un cacho para que escuchen las dos canciones que hice para Carreras Go. ¿Sabías que Carreras Go es la primera película del canal donde se puede escuchar más gente? Así es. En esta película se puede escuchar a mi familia y a algunos youtubers que ustedes conocen. Por ejemplo, no. Eh, Miss Ting, eso ya era antes. Ya estábamos aquí desde hace una hora. Ay, ojalá fuera mi esposo. Claro que sí. Pregúntenme con mucho gusto. ¿Usted cree que va a ser el mejor competidor de la historia? Hola. ¿Va a querer algo, señor? Wow. La verdad sí soy una muy buena persona. Solo trabaja Nelson. Uy, perdón. Y bueno, esta es su invitación. ¡Disfrútenla! ¡Espera, espera, espera! ¡Wow! 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 ¡Ay! Pues sí, en los peluches sí salen dos. Mi hermanito y mi mamá. ¡Claro que sí! Pero en Carreras Go y adelante de mis películas ya son más. Ah, de hecho en Capitaser solo aparece también una persona y esa es mi mamá. ¿Y también sabías que el bar de Carreras Go ya aparece en dos películas? ¡Así es! Cars X R.S. ¡Ay, otra vez! Y Capitaser. Y se van a preguntar, ¿va a aparecer la siguiente película? Pues no. Porque la siguiente película ya no va a ser sobre el mundo de Cars, como estamos acostumbrados, no. Ahora va a ser el mundo del internet. ¿También sabías que del coche malo? No, no estamos hablando de Jim Decker. Estamos hablando del coche de bar. Bueno, ese coche, pudimos ver su muerte, ¿no? Pues digamos que no murió, revivió, ya que lo podemos ver Capitaser y ahora sí se pudo ver su muerte. ¡Ay, no, a ver! Ahora sí, vamos con la mejor película del canal. Así es, estoy hablando del que tuvo mucho éxito, Cars X R.S. ¿Sabías que en el primer acto de la película, o sea, antes de que fueran al Racing Center, ¿sabías que la voz de Mate no soy yo? O sea, en toda la película soy Mate. Pero al principio no era yo, era el rey del random, así es. Antes él iba a ser la voz en toda la película. Pero como tuve problemas con él, pues ahora yo fui la voz de Mate en toda la película. ¿Qué tarda yo? Oye, ¿estás listo para correr? Eso sí, para no faltarle al respecto al rey del random, tuve que poner su voz, o sea, que se quedara en esa primera escena, y luego los queridos poner los 9 minutos de Cars X R.S. su voz. O sea, de que el rey del random le dio su voz a Mate. ¿Lo hiciste bien? ¿Sabías que Cars X R.S. es la película más larga de todo mi canal? De hecho, antes iba a ser un cortometraje. Así es, lo que pasó igual con los peluches, iba a suceder con Cars X R.S. Antes los X R.S. iba a ser un corto. De hecho, yo no le quería hacer una película ni nada ni para eso. Porque ya tenía mi evolución de las películas, o sea, ya tenía mi orden. Pero luego pensé y dije, que sí sea una película. Y ya, ahí lo conocen. Como una película con duración de Pixar. Y de hecho, la verdad es que me sorprendí al ver el éxito. Y les agradezco mucho por eso. ¡Sí! ¡Te felicito! ¿Sabías que Carreras Go es la única película del canal que resulta ser una copia? Así es. O sea, ponte a pensar en esto. Los peluches no tienen nada que ver con otra película, ni las siguientes películas tampoco. O sea, todas esas películas ya fueron ideas mías. Pero Carreras Go es una película ya inventada. O sea, una historia ya inventada. Y esa es... Cars 3. También sabían que Cars XRZ es la primera película donde... De todo mi canal, el donde salen más voces. Creo que en total son como 15 voces o 15 personas que salieron en esta película. Y pues sí, en este doblaje han sido la mayoría de mi familia. O sea, no toda mi familia, pero sí como los 15 de mi familia salieron en esta película. No se acerquen, repito, no se acerquen. ¿Te acuerdas que en Cars XRZ hay una escena donde los de Rayo de los Springs le andan diciendo... Eh, McQueen, no, no, ¿qué? ¿Por qué vas a hacer esto? Pues bueno, en esa escena no se podrá, no se podrá aparecer bien. Pero se darán cuenta que hay un peluche ahí. Ahí, ahí, ahí mero. Ahí está. Pues bueno, ese peluche resulta que es una mongoose. Por accidente lo puse ahí, pero pues me inventé con que sería un easter egg de la aventura de los peluches 3. ¿Te acuerdas de la terraza de la película? Pues bueno, ¿sabías que ese lugar duramos en grabación? O sea, todo el día estuvimos ahí 5 horas. Así es, 5 horas y nos quemamos todo. O sea, fue el primer día. Ya que luego, en una semana después, tuvimos que volver ahí para terminar la grabación. Bueno, estuvimos 4 horas y de hecho estaba chispeando. Como se darán cuenta, en esa escena de la terraza podrán ver dos cambios. Primero que la primera carrera está todo de día y algunas escenas nubladas. Y luego ya la siguiente carrera está nublado. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí grabamos en dos días. ¿Y si supiste que hay dos Ray McQueen de XRS de la versión Lodo? Exactamente. Pues bueno, la primera es donde podrás ver ahí que está todo pelado. Bueno, está como que sucio. Bueno, no sucio, sino que ya está como viejo. Luego ya en la siguiente, cuando están en la carrera, hay que poder ver que Ray McQueen está nuevecito. Y ya cuando Ray McQueen empieza a correr, es el mismo Ray McQueen viejito que compramos hace dos años. Y en ese entonces, en toda la película, es el Ray McQueen nuevo. Bueno, no toda la película, sino en la carrera final, es el Ray McQueen nuevo. De hecho, estos tres autos que están viendo aquí en pantalla, antes iban a estar pelados. O sea, no así de que la idea de la película fueran pelados, no. Me refiero a que los carritos ya estaban feos. O sea, me refiero a que Ray McQueen estaba como el que ya les había mencionado. Jackson Storm tenía como que un metal sucio que eso hacía que se despintara la pintura muy fácil. Y que Cruz de Mires era de plástico. Entonces ya, al inicio de este año, pues resulta que acá en Bodega Herrera, el mismo lugar donde compré ese Ray McQueen Jackson Storm, pues bueno, los tuve que reemplazar en ese mismo lugar, pero con un precio más bajo. 65 pesos. Pero bueno, y entonces ya está ahí, me compré a los tres. Este, y así fue. Ya fueron carritos nuevos. En la escena del bar donde Carl Weathers arruina la cita de Cruz Ramírez, te darás cuenta que hay un personaje que dice esto. Oye mi Harry, esta es la peor cita que he tenido en toda mi vida. Mejor vamos al otro restaurante que está acá al lado. Pues bueno amigo, déjame decirte que ese personaje es gay. Así es, el primer personaje LGTB de mi canal. De las películas, claro. ¿Te has dado cuenta que las últimas películas de la saga han puesto canciones de las películas anteriores, no? Por ejemplo, las de la era de hielo y la era de hielo 4, luego las de Cars and Cars 3. Y en otras películas que haya pasado eso, bueno, las escucharás. Pues en Cars and Cars, pues no es la decepción. Ya que ahí puedes escuchar canciones de las películas anteriores, la de Cars 1, Cars 2 y Cars 3. Y también podrás escuchar algunas frases o chistes sobre las otras películas de Cars. Cuando Mac está viajando a la primera carrera, te darás cuenta que ese lugar se te hizo familiar, ¿no? O bueno, no lo sé, pero se te hizo familiar, ¿no? Pues déjame decirte amigo, que es la ciudad de Capitaser, al pueblo que van a ir. Y en ese momento, el Rayo McQueen cuando ya llegan a la carrera, le pregunta a Cruz que si se acuerda de que escucharon como que un barco con una ballena. Pues es otra referencia a Capitaser. Ah, sí. De seguro estarás pensando por qué Cruz Ramírez no pudo correr en esas dos carreras, Dragsters y Rocket. La respuesta es amigo, porque no pude conseguir a Cruz Ramírez de esos dos moledos a tiempo. Llegué a conseguir la versión de los Rocket, pero al vendedor le pasó algo y pues ya no pude tener él. ¿Sabías que Capitaser la tuve que hacer? O sea, la primera grabación hasta terminarla fue un mes. ¿Cómo escuchaste bien? Suena fácil, pero la verdad es que me costó mucho trabajo. Pero déjame decirte que Carse XRC fue más grande, porque Carse XRC me hizo durar seis meses haciéndola. Le darás cuenta que en Capitaser hay dos peluches, la ballena y el... bueno, el pulpo. El pulpo de Buscando a Dory y la ballena de Dory, ¿no? Pues bueno, esos dos peluches ya salen en la aventura de los peluches. Hola. De hecho te estás preguntando, Gerardo, ¿esa alberca es tuya? No, amigo. En esa casa, ahí vive mi familia. Pero ahí solo viven cuatro. Y pues a esas personas le han dado voz a estos personajes. Hola, campeón. ¿Cómo te ha ido hoy, eh? Está bien, hagamos eso. Eso, rayo. Yo que creí que esto era una carrera de tractores. ¿Ya supiste que Capitaser es la única película de los carros? O sea, de carritos que he hecho que no tiene ninguna carrera. ¡Wow! Ya se está preguntando, bueno, en la siguiente película también no va a tener. Bueno, es que me decíte que sí va a haber una escena donde va a haber una carrera. De seguro esto no es una curiosidad, pero te darás cuenta que en Capitaser hay una escena que es muy perturbadora. Y pues bueno, diríamos que sería la única escena de todas mis películas que tiene una escena muy y muy perturbadora. ¿Te acuerdas de esta escena? Pues bueno, muchos pensaron de que la ballena estaba respirando por los ojos. Pero no, eso no fue así. La ballena en esa escena estaba llorando. Esperas y esperas demasiado la siguiente película. Y Dios supiste con la película. Y si te digo que aparecen los dos protagonistas en El Pueblo. Y de hecho Capitaser es la única película de todo mi canal que le pongo un mensaje. O sea, las más películas no tienen un mensaje con que te quedas, no. En Capitaser tiene el mensaje de que no hay maltrato animal. Y que cuides muchos a los animales y que no los maltrates. ¿Se acuerdan de esa chistosa escena de Capitaser en donde los piratas ya llegan al pueblo y ellos piensan que están en Nueva York? Pues bueno, resulta que la canción de los créditos de al final de la película es New York Group. O sea, un chiste sobre lo que había dicho Capitaser en esa escena. Pero aquí no es Nueva York. Y si te digo que la siguiente película, y Dios supiste con la película, te vas a dar cuenta que la película se va a aparecer mucho en Wi-Fi Real y Ready Play One. No, no me refiero a la historia. Me refiero a esta onda de los crossovers, que hay internet, todo eso, lo que has visto en esas dos películas, lo vas a ver en esa siguiente película. En mi canal solo habían pocas películas antes. En 2017 solo habían pocas películas. Y esas películas eran La Aventura de los Peluches 2, Carreras Go, El Reno Loco y Mickey Sorte. Ya, esas eran las películas que iban a ver. Pero gracias a ustedes, por hacerme tantas ideas, ahora tuve que hacer más películas y más ideas nuevas. Como las que pudieron ver. ¡Sí! De hecho, también supiste que Carreras Go antes iba a lanzar para 2017. Espera. ¿Qué? Pero como antes era un niño huevón, pues ahora tuve que lanzarla para 2019. Esa fecha la confirmé en 2018. Y luego El Reno Loco iba a salir para 2018. Pero vaya que duró tantos años para que saliera. Y a cuatro años después, ya va a salir su película. ¡Al fin! Y también, ¿sabías que Los Peluches ya tuvieron una serie? Así es, solo hubo un episodio piloto. Pero tristemente la tuve que cancelar porque como en ese momento, las dos películas de Los Peluches eran partes y muchos pensaban que era una serie. Y si hicieran los capítulos de Los Peluches de la serie, ya iban a pensar más y se iban a confundir. Y entonces dije, pues la cancelo. Y aparte, el episodio piloto no tuvo tan éxito que tuvo la 2 y la 1. Hablando de películas canceladas, ¿sabías que habían películas que iban a salir? Aunque no lo creas, cancelé dos películas. El del fin más grande del mundo. Y la película de Los Sumpsons. Y si supieron que Carreras Go y La Aventura de los Peluches ya no iban a tener su otra película. O sea, Carreras Go ya no iba a tener secuela ni Los Peluches una 3. Pero como muchos de ustedes me estaban pidiendo que hiciera una secuela a Carreras Go y una tercera parte para la aventura de los Peluches 3. Entonces, pues decidí sacarles una película. Bueno, no solo por ustedes. También porque luego pensé, sería una buena idea que hiciera otra historia y que sería su última aventura para esas dos películas. Y pues ya, así fue. Y pues bueno, super rayos, espero que les haya encantado muchísimo este video. Así es, fueron bastantes curiosidades, pero era algo que tenían que saber. Así que pues bueno, ustedes ya saben, denme su like. Y cuál es la película o corto o... Bueno, serie no. Pero cuál es la película o corto que ustedes más esperan. Aquí los veo en los comentarios. Así que pues bueno, adiós, suscríbanse. No, 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 no. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete!